Bueno, tal como lo prometimos en videos anteriores, aquí está el mismo motor de Dini con la modificación del rotor. Acá ustedes pueden ver, el rotor está construido con cuatro imanes de diodimio de un disco rígido, que tiene toda polaridad norte, en este caso utilicé cuatro de dos discos, todos con polaridad norte, y para darle un poco de inercia, ustedes aquí abajo pueden apreciar, hay un paquete de discos, son bastante pesados, son los discos rígidos de las computadoras, tienen un peso bastante importante, y eso le da inercia al rotor, esa es una de las modificaciones. Vamos a comprobar cuánto más producen voltaje, y una novedad es que colocando la masa, una masa tierra en cualquier parte del chasis del motor Bedini, aumenta la generación de voltaje. Así que bueno, simplemente nos queda ahora conectar a una batería de 12 volt, en este caso. Ponemos en marcha el generador, acá vemos el voltímetro, está marcando cero. Ponemos en marcha el generador. Tenemos un pequeño consumo conectado, que es un cooler de computadora, observamos la lectura, 19.3 volt, con el consumo funcionando, y fíjense lo que pasa cuando conectamos una masa, en este caso acá tenemos una toma tierra y conectamos al chasis del motor. El motor se acelera, y fíjense la lectura, 22, 23 volts. Si nosotros le sacamos el consumo, levantamos el consumo, observen la lectura, 74.9, 75 volts. Con tenemos nuevamente el consumo, y estamos en 28 volts. 28 volts. Como siempre pueden comunicarse a nuestra dirección e-mail, y pueden solicitar todo tipo de aclaraciones que necesiten, estamos para ayudarlos. Muchas gracias por las visitas, y muchas gracias por suscribirse a nuestro canal también. Los próximos videos van a ser de nuevas máquinas Bedini, siempre aumentando el rendimiento, el rendimiento y la generación. Acuérdense de que es ideal para un cargador, para utilizar como cargador de baterías, en este caso como este que tenemos aquí, que es un pequeño pack de equipo de comunicación. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.